Hoy es un hermoso día para la democracia y para Colombia. Fuerza Ciudadana, el movimiento que nació impulsado por un grupo de jóvenes idealistas de Santa Marta, hace 15 años ha sido reconocido, por fin, como partido político, por el Consejo Nacional Electoral. Hoy termina una anomalía histórica. Se admite la personería jurídica de un movimiento que tiene el respaldo de centenares de miles de votos en todo el país, que ostenta la capital de Santa Marta desde hace más de una década, que gobierna en el departamento del Magdalena, que tiene presencia en la Cámara de Representantes, que se ha presentado a una consulta presidencial y al Congreso de la República, obteniendo en ambas oportunidades cerca de medio millón de votos. Finalmente, se ha reconocido al movimiento político que terminó con el caciquismo de las mafias familiares de la política tradicional del Magdalena y que derrotó a los poderosos de siempre en una parte importante del Caribe colombiano. Por esta victoria hemos sufrido muchas represalias, muchas persecuciones. Somos el partido que ha derrotado una parte de la pobreza y somos los que hemos devuelto la esperanza de los más débiles, de los vulnerables del Magdalena. Quiero agradecer el trabajo de los miles de personas que han trabajado desde los pueblos y ciudades colombianas para que las ideas de cambio que defendemos hayan avanzado tanto. Esto ha sido posible gracias a todos y todas, miles de voluntarios que nos han acompañado. Especialmente quiero tener un recuerdo para las personas que como mi padre, un soñador revolucionario, Carlos Caicedo, y mi humilde y solidaria madre, Dora Humar, que siempre nos respaldaron. Por fin tenemos personería jurídica. El partido que hoy nace se organizará para servir y luchar por todos y todas las colombianas. Somos fuerza ciudadana, la fuerza del cambio.